Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestras charlas de arquitectura cuando las piedras hablan. En este espacio generalmente me interesa charlar con ustedes acerca de puntos importantes dentro del proceso de aprendizaje, de recreación y de generación del proyecto arquitectónico. En esta práctica vamos a hablar o a charlar precisamente sobre lo que es el acto creativo. Ese momento en que el arquitecto llega a generar esa idea importante que le va a permitir crear un proyecto. No se les olvide, hay que suscribirse, envíen sus comentarios, a todos los comentarios que me envían yo les contesto y propongan temas o hagan comentarios respecto a algo que les interese. Bien, ya sabemos que la composición arquitectónica es el proceso creativo de construcción de ideas e imágenes que lleva a cabo el arquitecto ante la solución de un problema de diseño. pero a su capacidad de pensar en imágenes generando nuevas y nuevas ideas, nuevos conceptos que le permitan tener una percepción más profunda de lo que es el problema y de esa manera producir soluciones originales que satisfagan las demandas de espacios habitables. Entonces, a eso, a eso se le denomina creatividad. La creatividad viene a ser entonces la capacidad más importante que tiene el arquitecto. ¿Por qué? Porque es esa interconexión intuitiva del proceso dinámico y sistematizado de creación mental. Porque privilegia la reflexión, proponiendo soluciones que produzcan cambios, que resulten innovatorios y le permitan autorregularse, reestructurando todos los elementos de la realidad, logrando resultados más originales. Es, en sí, un proceso de recreación mental del problema de diseño. En este momento, el arquitecto imagina y visualiza la solución posible al problema denominándose concepto arquitectónico. Ahí está el concepto arquitectónico. O sea, ese momento en que el arquitecto crea esa imagen integral, totalizadora, de la solución a ese problema de diseño que tiene, ese es el concepto arquitectónico. Pero el concepto de creatividad tiene algo más de transgresión, de libertad. Favorece la expresión plástico formal y el desarrollo de las habilidades creativas del arquitecto. ¿Por qué? Porque su pensamiento creativo requiere ser estimulado. Y esta estimulación la percibe a través de un proceso mental basado en comprender la complejidad que se refiere a esas ideas difusas que el cliente le expresa a la hora de solicitar sus servicios, creando imágenes que le permitan convertirlas, todas estas ideas difusas, le permiten convertirlas en satisfactores espaciales. De esta manera reformula el contexto cotidiano y va descubriendo nuevas experiencias que modifiquen su percepción, el significado y su valoración del entorno. Cuando el arquitecto piensa y actúa con flexibilidad creativa al realizar un proyecto, su pensamiento creativo tiene un papel muy importante porque expresa la complejidad del proceso de revalorización de su contexto imaginando y recreando formas y modelos innovatorios. Cuando ustedes piensan en cómo resolver un problema, un problema está solucionado de mil formas, pero dentro de este proceso creativo ustedes van formando y el arquitecto va formando una serie de ideas nuevas, distintas, que tratan de modificar lo que se ha hecho, tratan de innovarlo y de esta manera romper con el punto de vista convencional en función a la solución de los problemas, generando una acción transformadora sobre la situación. Esto va a considerar todos aquellos elementos que confluyen en el problema, desde la investigación de toda la problemática que el cliente está generando hasta llegar hasta llegar a una versión plástico formal llamada proyecto. Entonces, esta situación que el arquitecto percibe y analiza las situaciones, circunstancias y dimensiones que influyen en el problema, lo confronta a través de una investigación, buscando todo tipo de información que resulte relevante. Es de crucial importancia ser muy receptivo ante la información, saber percibir los estímulos y evitar las soluciones obvias, analizar muy profundamente esa información de manera crítica y libre de prejuicios, permitiendo que la mente alcance el límite de sus habilidades y lleva a cabo un proceso de reflexión y lo sintetiza, seleccionando los datos pertinentes a la solución del problema. Esta etapa exige un trabajo activo porque integra la capacidad racional con el pensamiento creativo, llegando a la fase de conocimiento integral del objeto a diseñar. De aquí surge una idea generadora que va a ser el germen del proyecto y esa idea pasa de ser un simple pensamiento y se transforma en un concepto arquitectónico. Ya saben ustedes que a través del concepto que es un proceso consciente de interiorización del problema se producen nuevas relaciones, nuevas circunstancias que van a permitir al arquitecto crear objetos, crear imágenes y esta etapa va a producir precisamente una tensión emocional porque por ese momento creativo y por esa generación de ideas que le van a permitir al arquitecto producir algo, algo nuevo y ese algo nuevo va a tener que aterrizarlo a una realidad a través de una síntesis espacial que se conoce como programa arquitectónico. O sea, es todo el proceso que vamos generando primero la idea, después el concepto, lo sintetizamos, toda esta imagen totalizadora en un programa arquitectónico y a través de ese programa arquitectónico podemos analizar y validar la solución creada. Esto tiene como consecuencia que su adaptación deba ser perfeccionada, o sea, la imagen no se refleja tal como es, sino poco a poco el arquitecto la va perfeccionando y la va ubicando dentro de la realidad y contextual. Esto nos va a generar, este proceso de experimentación y revalidación de la idea nos va a generar lo que conocemos como el proyecto arquitectónico. Es un momento emocionalmente muy difícil y está repleto de incertidumbres porque pensamos ¿será? ¿podrá ser? ¿le faltará algo? Y entonces ante esa inseguridad de las decisiones espaciales últimas llevamos a cabo un proceso de reflexión y empezamos a interrelacionar aquellas ideas inconexas que nos dio el cliente con los resultados gráficos que estamos nosotros creando. una vez que estamos ya seguros de que la solución es válida y puede ser factible entonces la representamos gráficamente determinamos todos los factores técnicos instalaciones construcción sistemas estructurales etcétera que sean pertinentes a esa solución una vez definido todo esto llevamos a cabo un análisis de costos definimos materiales la organización planeación y control de la obra y en fin tenemos lo que conocemos con el nombre de proyecto ejecutivo en otro momento hablaré sobre el contenido de cada una de las fases de nuestros proyectos que es un anteproyecto o que es un modelo conceptual o primera imagen que es un modelo evaluativo o sea que es un proyecto arquitectónico y que diferencia hay entre el proyecto arquitectónico y el proyecto ejecutivo pero bueno eso lo veremos en otra charla muchas gracias espero que les haya interesado esta plática y nos vemos en la siguiente charla de arquitectura no olviden suscribirse y enviar sus comentarios saludos y y y y y y y y y ¡Gracias!